Mira, hablando del mundo del espectáculo, ayer vi que se entregaron los premios, lo nuestro, no sé, no sé mucho, solamente vi, he visto las redes, la verdad es que yo normalmente pues no estaba, no vi nada del espectáculo, no tengo ni idea de quién ganó ni quién no ganó, ya lo puedo buscar. Pero si vi en las redes que estaban los chicos de este grupo mexicano, que al parecer tenían nominaciones y no los dejaron entrar, ¿qué es eso? Bueno, según contó Christopher, estaba, bueno lo vimos en la alfombra roja, estaba en la alfombra magenta junto a Christian Chávez, Christopher, y luego grabaron que les entregaron unas entradas equivocadas que no eran las de ellos, y cuando se disponían a entrar al recinto, bueno le dijeron que no había mesas, así que se fueron a cenar. Pero eso estuvo feo. Muy feo, muy feo, como efectivamente comentas, por esas cosas de las redes, veo esa publicación que hizo uno de ellos, no sé a través de qué plataforma, porque no lo sigo, yo no soy de esa época de IRBD, pero entonces después dijo, bueno déjame ver qué pone el canal, y lo veo en una cuenta, creo que la del mismo premio es nuestro, y me sale justamente a estos dos chicos en la alfombra roja, en la alfombra magenta, no sabía que era de otro color, y entonces los ponen como, y los comentarios eran, pero ¿cómo están ustedes poniendo a esta gente si ellos no los dejaron entrar, qué desordenado? Bueno, por ahí vino todo tipo de comentarios al respecto. Sí, eso fue una nota triste, y además viral, de los premios de los nuestros, que estuvieron llenos de, bueno sí, llenos de galardones para el reggaetón, para la música tropical, para los corridos tumbados, Peso Pluma, se ganó el álbum del año. ¿Tú favorito, Peso Pluma? No, 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 yo de verdad, ayer escuché una canción de Peso Pluma, que me salió en mi playlist, así de repente, con una chica, uy, ¿cómo se llama? Mauro, ¿tú sabes? Kali, Kali, Kali Uchis, creo que se llama la chica, una, ¿cómo se llama? Kali Uchis, de repente veo la canción y me sale con Peso Pluma, y yo, ah, bueno, me pongo a escuchar la canción, y muy bonita la canción, pero cuando empezó a cantar Peso Pluma, dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, 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 de verdad que, eh, Peso Pluma, bueno, se quedó con la pluma, bueno, bueno, vamos a dejarlo así, yo no quiero criticarlo, hay gente que le canta, hay gente que le gusta, y eso hay que respetarlo, ¿ok? Hay que respetarlo, bueno, a veces, a veces no sabemos si hay que respetarlo, hay que seguir opinando lo que nosotros creemos, ¿verdad? No, bueno, al final, acuérdate, he visto que al final nosotros somos de otra generación, y de repente a las nuevas generaciones les gusta, no sé, no sé, Mauro, que es de la nueva generación, que es un chico, por ejemplo, generación 7, ¿te gusta? No, no le gusta Peso Pluma, a él no le gusta Peso Pluma. Tiempo con buen gusto, Mauro. Sí, pero le gusta más Bonnie, pana. Tiene algunas excepciones, como todos, todos los seres humanos somos así, ¿no? Tenemos algunas excepciones. Así es, así es. Es nuestro gusto. Bueno, Karol G fue el artista del año, artista femenino urbano, tour del año también, Karol G, como sabemos, es una de las colombianas, después de Shakira, o al lado de Shakira, más exitosa, y una de las latinas más exitosas. En estos momentos se llevó varios premios. Lo nuestro fue el artista del año, Don Omar, el reggaetonero, que está de regreso, que recibió un premio como ícono global, y estuvo participando en su show al lado de Machine Gun Kelly, que lo hemos visto mucho con, ¿cómo se llama esta? Megan Fox, Megan Fox, es el novio de Megan Fox, la pareja de Megan Fox, el exnovio durante algunos días de Megan Fox. Ellos tienen ahí su relación muy particular, y estuvo tocando la guitarra y participando en esa presentación de Don Omar Chayanne. Ganó la canción del año tropical, y además aprovechó que está emocionado, imitando a Taylor Swift, promocionó su gira de este año, su tour que se va a llamar, o que se llama Bailemos Otra Vez. Y por aquí tengo las fechas de Miami, que va a ser el 14 de diciembre, y de Los Ángeles el 12 de septiembre, Chayanne está de gira de nuevo, y aprovechó los premios para promocionar su gira. Víctor Manuel le entregó un premio a Olga Tañón a la excelencia. Olga Tañón, bueno, habló allí acerca de sus 38 años de carrera, y estuvo agradeciendo su equipo. Bizarrap obtuvo la grabación del año, la colaboración del año, pop urbano, canción del año también, y le agradeció a Shakira, y dijo, como una primicia, así como Chayanne, dijo que tiene nuevo tema junto a Shakira Bizarrap. Otro. Sí, un nuevo tema, que había trabajado con él, o con ella, y que estaban a punto de lanzarlo. Ricardo Montaner participó en un tributo a Omar Marchand, quien hace 36 años le dio la oportunidad de cantar tan enamorado en los Estados Unidos, en el lanzamiento de los premios Lo Nuestro. Omar Marchand ya no está con nosotros, y bueno, estuvo allí dedicándole unas palabras muy sentidas, el venezolano argentino. ¿Quién es Omar Marchand? Disculpa. El creador. El creador de los premios Lo Nuestro. Ah, ok, gracias. Hicieron un homenaje, él falleció, pero le hicieron un homenaje allí para celebrar los 36 años. Maluma, que le debe gustar a Mauro y a ustedes, amigas. Tampoco es amigo de Maluma, ¿no? Eh, ¿no le gusta Maluma? No, dice que no. Maluma se llevó cuatro premios, mezcla perfecta del año, colaboración del año, de música mexicana junto a Karim León. Eh, Karim León también se llevó un premio, por cierto que Karim León tiene un temazo con, eh, nuestro queridísimo Pablo Alborán, que se va a presentar, recuerden, mañana, sábado, en el YouTube. Como Taylor, estoy promocionando cuando se puede. Por favor, Pablo Alborán, no se los piden, si tienen amigos de Los Ángeles, pídenlos allí. Eh, a ese concierto que va a ser increíble. Y bueno, ese es el resumen de los premios Lo Nuestro, eh, que tenemos hasta hoy. Este fin de semana, o esta semana arrancó con Billions como número uno en Country, en la categoría Country. Entonces ellos promocionaron que ella es la primera artista afroamericana en ganar el número uno en Country. Ah, ok. Bueno, puede ser. No estoy seguro, porque por ahí hay varios artistas Country, de color. Eh, pero bueno, si lo dices tú, si lo comentan, bueno. He escuchado el tema. Eh, hay que hacer, me parece un buen tema, te estoy sincero, me gusta. Eh, pero hay que hacer un esfuerzo, porque a veces siento que la voz, o sea, como canta Billions, no me combina todavía con el Country, pero creo que escucharlo, escucharlo más y más y más me gusta. Se lo puedo buscar un poquito para que los, bueno, me pueden bloquear la señal por el tema de, 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 de derechos, pero déjenme colocarles diez segundos para que, para que vean lo que yo les digo. Me parece que es un buen tema, pero de pronto no es, eh, digamos, no, no, no sientes que sea mucho el conceso, tomando en cuenta el estilo de, de música que ella hace. Claro, tiene ritmo, pero, insisto, pues no sé, hay algo que no me cuadra. No está malo el tema, me parece un buen tema y bueno, y ya llegó el primer lugar de las, de la música, de, de las canciones Country. Bueno, hay de todo. Número one, número one. Y la película número one de la semana pasada fue One Love, la película cerca de Paul Marley, la estrella del reggae. Eh, tenemos que verla, yo no la he visto, pero es una película producida por Rita Marley, por Demian Marley, por la hija de Paul Marley también. Y es de la compañía Plan B, que es la compañía fundada por Brad Pitt y Jennifer Aniston, son los productores ejecutivos de, de, de esta película llamada One Love, que nos conecta allí con el reggae, esa música maravillosa, cadenciosa, increíble, impresionante, divina. Les decía que, eh, Chayanne entonces está del tour 2024, y se va a llamar Bailemos otra vez. Will Smith estuvo en Miami viendo a Leo Messi, por ahí apareció en las redes sociales, dándole un abrazo. Y en el próximo episodio, estuvieron grabando algunas cosas para las redes sociales. Y la semana pasada se entregaron también, querido Sergio, los premios BAFTA, los premios de, la Academia Británica. Y, bueno, la cosa va como pareciera que se van, se van a, 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 a encantar los Oscars también. Los premios de la Academia Británica llevaron a Oppenheimer a hacer la película del año, el premio de la mejor película se la llevó a Oppenheimer, el mejor director fue Christopher Nolan, que es el director de Oppenheimer, el mejor actor fue Killian Murphy, quien interpreta a Oppenheimer, y el mejor actor de reparto fue Robert Downey Jr., eso había ocurrido en los Globos de Oro, había ocurrido también en los Critic's Choice, con respecto a la película Pobres Criaturas, de Georgos Lantimos, se llevó cinco premios, entre otros, el de Mejor Actriz, para el Mastón, el Mastón se ha llevado todos los premios hasta ahora, lo más probable es que se lleve el Oscar de la Academia también, Zona del Interés fue la mejor película de habla no inglesa, y en 1944, perdón, pero basada en la historia de un general, tú la viste, No la he visto, pero sí la viste de la historia, sí, pero coméntalo para que la gente lo sepa. Sí, un general que vive allí, en el campo de concentración, al lado del campo de concentración de Auschwitz, donde tenían las cámaras de gas, y bueno, asesinaron a muchísimos judíos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y la película se llama La Zona de Interés, tienen que verla, mejor película habla no inglesa, y el mejor guión original fue para Anatomía de una Caída. Eso, esos fueron los premios entregados por la Asociación Británica. Sí, permíteme, Víctor, yo comentaba en la semana que efectivamente se habían dado estos premios, el BAFTA, que creo que fueron el fin de semana, si no me equivoco, y luego se entregaron los People's Choice Awards, y yo comentaba que en los BAFTA, bueno, por supuesto, ganó Oppenheimer abiertamente, y las nominaciones de Barbie, totalmente, de la película Barbie, pues ahí no figuró, pero en cambio en los People's Choice Awards ocurrió todo lo contrario, la gran ganadora fue Barbie, que se la llevó, porque son los premios que otorga el público, ¿no?, la popularidad, y se llevó todos los premios, mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor todo, mejor todo, mejor todo, en los People's Choice Awards. Bueno, una cosa, repito, es lo que es el gusto de la gente, y otra cosa es lo que piensa la crítica, incluso los que integran estas academias, que en su mayoría, pues, actores votan por actores, directores votan por directores, y así, ¿no? Sí, así mismo es, y por cierto, que mañana también se entregan los Saga Awards, que es otra premiación de la industria, son los premios del sindicato de actores, así que ahí también vamos a poder comparar eso que estás haciendo ahora, comparar entre lo que piensa el público con respecto a lo que piensan los actores, directores, productores, en la premiación de mañana Saga Awards, yo pienso que ahí también va a estar como en los, en la entrega de los BAFTA y de los Globos de Oro, los Critic Choice, Oppenheimer va a tener una participación, va a arrasar con todos los premios, y Emma Stone se llevará el premio también, seguramente, a la mejor actriz. O sea, para mí en lo personal, no fue que tampoco hizo nada del otro mundo, es decir, hizo una actuación normal, mucho mejor que la que hizo Margot Robbie en Barbie, pero tampoco es que está volando Emma Stone, por supuesto se prepara hoy. Tú ya viste la película, por lo que... Sí, claro, claro. Es la única, bueno, hay dos que no he podido ver, pero, de las nominadas al Oscar, pero, Poor Things, ¿qué te pareció? ¿Es buena la película? Sí, me parece bien, me parece que, bueno, tiene un aspecto sexual allí, un poco exagerado, pero sí, me parece una película, o sea, yo siempre voy a ver las películas, a ver, sorpréndame, sorpréndeme, director, sorpréndeme, actores. Entonces, voy a verla sin mucho, ¿sabes? Sin ponerlo en mucha... Sin mucha expectativa. Sí, exacto, con una expectativa de, voy a salir sorprendido de aquí, porque se supone que aquí hay un equipo que se ha preparado para hacer... ¿Cómo saliste de Poor Things? ¿Cómo saliste? Bueno, la verdad es que es bastante impactante el tema sexual, tienen que verla y luego me cuentan, porque... Pero cuando me hablas del tema sexual, ¿es que es un poco alta, pasadita de tono o qué? Sí, o sea, sí, muestra... Sí. Muestra escenas intensas. Vela Baxter es bastante intenso sexualmente. No se la pierda. Una... Sí, una sobreviviente... Una mujer que regresa a la muerte de una manera... Que regresa con unas ganas particulares. Ah, ya entiendo por dónde van los comentarios, entiendo, entiendo, entiendo. Tienes que ver. Bueno, decía que... Bueno, va a ser seguramente la actriz que se va a llevar el Oscar de la Academia y que ahí está premiándola. Están premiándola. Por cierto que estaba revisando un poco la carrera de Emma Stone y hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Yo la entrevisté porque participó en una de las películas que ha participado. Participó en como de 50 películas Emma Stone. Impresionante. Pero una de ellas fue Zombieland. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella en Cancún. Y era cuando la carrera estaba... Estaba a despegar. Y bueno, bien interesante cómo ha ido obteniendo papeles, ganando premios importantes. Y ahora es una súper estrella del mundo del cine, pero bien dura. Nada que ver con esa Emma Stone de Zombieland. Sí, bueno. Nada. Pero bueno, la verdad que tú dices que no fue una gran... O sea, fue una buena actuación, pero tampoco es la cosa del otro mundo. Bueno, si la comparas con el resto de los retos que han tenido... O sea, por ejemplo, si yo me voy, según lo que tú planteas, me voy a las nominadas a Mejor Actriz para el Oscar, por ejemplo. Y es lo que estaba buscando aquí. Las nominadas a Mejor Actriz están nominadas allí. Y, bueno, Emma Stone, como bien comentas. Está Carrie Mulligan, por Maestro. Está Lily Ladson, por Killers of the Flower Moon, que me pareció excelente la actuación de esta mujer de origen indígena, indio-americano, por supuesto. Está Sandra Holler, de Anatomía de Una Caída, que también me pareció una buena actuación, pero tampoco me pareció así que la gran actuación. Y me falta una que para mí sería, si yo fuera el que escogiera a Mejor Actriz, yo seleccionaría a Annette Bening por la película Nayar. Mira, para mí, yo digo, qué impresionante como una mujer... Bueno, el papel que hace, a quien personifica también, me parece que fue maravilloso como ella, que es una mujer de sesenta y tantos años, vuelve otra vez a ser una nadadora que lo fue antes. Pero, bueno, es la historia de la película que tendrán que verla. Pero yo se lo entregaría a Annette Bening sin haber visto a Emma Stone actuar en esa película. Bueno, Amar, ¿qué ocurre? De repente hay una sorpresa en el Oscar. Yo lo dudo. Yo no creo. El Oscar tiene muy pocas sorpresas, Víctor. Sí, bueno, Oppenheimer va a regresar. Emma Stone, lo más probable es que se lleve a Mejor Actriz. Bueno. También es un año en el que tampoco hay muchas películas que tú digas, wow, Oppenheimer está luchando. ¿Con cuál película? Claro. ¿Con cuál película que podría superarla, que podría obtener el premio a un director que le gane a Christopher Nolan este año? No creo que eso vaya a ocurrir. O una película que le gane a Oppenheimer, tampoco creo que vaya a ocurrir eso. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, las películas nominadas, y discúlpame, Víctor, para que la gente que está viéndonos lo recuerden, son American Fiction, que pienso verla este fin de semana, está en las plataformas digitales. Anatomía de una caída, que ya la vi, Barbie, está nominada, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, también está en las plataformas, ya la vi. Y Poor Things, así como The Hold Overs, que me encantó, pero no creo que sea una película como para ganar al mejor film del año. Y La zona de interés, que fue la que comentaste hace rato, que creo que es de origen alemán, si no me equivoco. Es de origen inglés, la zona de interés. Ok. De origen de Oscar. ¿Cómo? ¿Cuándo son? El 10 de marzo, el 10 de marzo son los Oscars. Ahí la semana anterior, el 10 de marzo, vamos a hacer un buen recuento de cuáles creemos que podrían ser, o por lo menos poner a la gente más al día con respecto a nominados y recordárselos a todos nuestros seguidores. La semana anterior, al 10 de marzo, estaremos hablando intensamente acerca del Oscar de la Academia, el 10 de marzo, y allí vamos a estar esa noche, vamos a estar haciendo, no exactamente una cobertura, pero sí ahí, chateando, tuiteando, instagrammeando con la gente, comentando acerca de qué es lo que ocurre en cada una de las categorías, cómo estuvo la alfombra roja, etcétera. Así que, conéctense y comentemos juntos. Mira, aquí nos preguntan, ¿cuál de todas las que he visto es la que más me ha gustado? Te soy sincero, de las que he visto, de estas que están nominadas, la que a mí más me ha gustado ha sido The Hold Overs, o los que quedan, algo así, ¿no? Que se quedan, ¿no? Esta es la que a mí más me ha gustado como película. Oppenheimer me pareció una muy buena producción, es excelente producción, pero sí es un poco lenta en su desarrollo, es un poquito larga, y eso te hace como que, o sea, no te mantiene. A mí me gustan las películas que te mantienen activo, viendo la película todo el tiempo que te tiene así. Eso es lo que a mí me gusta cuando veo una película. Pero bueno, eso soy yo. Como hemos hablado varias veces aquí, Víctor, esto es muy subjetivo. Una cosa es lo que yo pienso, y de repente tú piensas otra cosa. Para ti, de todas las que has visto, ¿cuál es la que más te gustó? Oppenheimer me gustó mucho. Hay en realidad todas. Maestro me gustó mucho. Pobres Criaturas me gustó mucho. Es una película distinta. Pobres Criaturas me gustó una película distinta. Oppenheimer es una película distinta. Entonces, si te pones a ver, para esa manera de mostrar toda esa información que contiene, es distinta a cualquier otra biografía o película que hayas visto, aunque tiene las características que acabas de expresar. Maestro también va por ahí. Es una película que no es que te va a sorprender, pero donde estás mirando ahí las actuaciones de Ken Bolligan, de Bradley Cooper. Además, el esfuerzo que hace él siendo el director, el productor, el actor principal, el maquillaje que le hacen, que tomó no sé cuánto tiempo prepararlo y luego poder actuar como si fuera una persona distinta a ese galanazo Bradley Cooper. Y, bueno, todas las películas que he visto en realidad me han gustado. Yo pienso que todavía estamos sintonizándonos con el resto de las que nos faltan. Me faltan ver el Holdover, me faltan ver varias películas también. Igual que ustedes, amigos, pero nada, yo bien abierto como siempre a que me sorprende. Si hay de coger una película como tal, que me gustaría que ganara el Oscar a la Mejor Película, pero no está nominada, es La Sociedad de la Nieve. Yo creo que va a decir que está como Mejor Película Extranjera. No la va a ganar porque tiene fuerte competencia, pero para mí La Sociedad de la Nieve es una de las mejores películas que he visto durante este año. Sin duda alguna. Esta película, sí, a pesar de que uno conoce la historia, a pesar de que uno, pues, ha leído acerca de lo que ocurrió en ese accidente, la película te mantiene, pues, muy, muy despierto. Bueno, de hecho, en Los Goyas se llevó casi que todos los premios. Pero bueno, es una película española. Exactamente, porque es una película española. Pero no está nominada como Mejor Película, así que, porque me preguntan, lamentablemente no la nominaron como Mejor Película en Los Goyas. Bueno, esas son cosas que ocurren, ¿no? Normalmente. Sí, La Sociedad de la Nieve, que pueden ver esta noche en Netflix, es un peliculoma. Antonio Bayona es un director, un superdirector español, que esas son las películas que nos permiten comparar directores. Esas son las películas que nos permiten decir, guau, es un director que está fuera de lote en comparación con otros directores que podrían estar competiendo con él. Así que lo que dice Sergio es totalmente acertado. Antonio Bayona es tremendo director y La Sociedad de la Nieve se merecía una nominación como Mejor Película del Año, después de esa gran puesta en ese gran trabajo que hicieron ahí en equipo. Bueno, mi querido Víctor, creo que vamos concluyendo. Gracias por comentar, por hablar, por estar aquí, a pesar de la tos que no se para, mi brother. No, ayer me estaba tomando un... ¿Cómo se dice? Un jarabe de esto. Un menjurje. Un menjurje, un jarabe de esto. Creo que me tomé un poco más de lo que me debía tomar y me dio un sueño loco. Ah. Sí, pero ayer estaba conversando con Sergio, o antes de ayer hablábamos por teléfono y la tos, pero me mejoró. Fíjate que no tosí, pero cuando hablé con Sergio hace dos días, ¿verdad, Sergio? Estaba tosiendo, nunca paré de toser mientras conversábamos. Así que sí me mejoró, pero me dio un sueño ahí bastante exagerado en el día de ayer. Pero ya estoy mejorando. Me piden por acá recomendaciones para el fin de semana, Víctor. ¿Alguna en particular? Bueno, ahí vimos todas las recomendaciones Google. Yo les voy a recomendar una que estamos viendo. Lo único que es que va como al día, ¿no? Va como al día. Se llama, es una serie que está en Apple TV que se llama The New Look. Es muy buena. Víctor, te la recomiendo. Si tienes Apple TV, búscala. Es sobre la historia de los reconocidos movistos diseñadores de moda. Christian Dior, Coco Chanel. Pero qué bien está esa serie. Muy interesante, porque no es la historia, digamos, de la parte del fashion, sino que ellos, claro, se desarrollan en la época de la Segunda Guerra Mundial. Comienzan a desarrollarse. Y es la historia en paralelo de lo que ocurre mientras se da esta Segunda Guerra Mundial. Véanla. Creo que va por el tercer o cuarto capítulo, así que va por, digamos, que pueden ir adelantándose y ver a estos tres primeros que ya tienen, tres o cuatro que ya tienen. Se llama The New Look, que está en Apple TV. Es mi recomendación de la semana. Bueno, y One Love, por supuesto que tenemos que conectarnos con la vida de Bob Marley, está en las salas de cine. No se la pierdan. Fue la película de la semana, la semana pasada, la que más recaudó dinero, la que dejó a las películas de Marvel y el resto de Sony, el resto de los estudios, pues, detrás de ella. Fue la líder de la cartelera. No se la pierden y además aprovechan para escuchar buena música. One Love con la historia de Bob Marley. Y por cierto, Víctor, disculpa, ya para cerrar, por ahí vi que están ya promocionando la película, la biopic de Michael Jackson, que está protagonizada por su sobrino, ¿no? Sí, vimos fotografías la semana pasada del personaje con el maquillaje y, bueno, la verdad es que esos maquilladores son unas estrellas, sí, idénticos. De verdad se parece bastante.